A través del Facebook, de las redes sociales, vi una publicación que había compartido El Negro. Entonces, en esa publicación hablaba de los huichis y de cómo un grupo de San Cristóbal, Misión San Cristóbal, iba a colaborar con ellos. Entonces me comuniqué en privado y le dije, ¿qué puedo hacer? Porque con El Negro nos conocemos de hace muchos años porque estudiábamos edafología. Y la vida nos fue encontrando en distintos momentos y ahora nos encuentra de nuevo. Así que me pasó el contacto de Soledad, que va a estar con nosotros hablando en este momento. Y bueno, y así fue mi participación. Negro, ¿en qué puedo ayudar? Bueno, Marisa, te paso el contacto y le contás en qué querés ayudar. Y bueno, ahora estoy metida en este baile que es hermoso, que tenemos muchos sueños, muchos proyectos, pero ellos que son los artífices de todo esto, les van a contar. Muy bien. Luis, estaba escuchando un día la radio, mirando las redes sociales, y hay cosas que conmueven por ahí. Sí, escuchando una nota que hacía una radio santafesina a Soledad Díaz, me encuentro que ya había grupos operativos dándole rienda suelta a las ganas de ayudar, a las ganas de hacer. Yo había leído la noticia, la triste y lamentable noticia del sufrimiento de los hermanos huichis, allá en el nordeste, en el Chaco Salteño, donde han fallecido numerosos niños. Me revelaba precisamente esta situación y decía, desde una ciudad como Santo Tomé, me sentí impotente. De golpe, escuchar la Soledad Díaz y toda la actividad que habían desarrollado ya con Misiones San Cristóbal, me hizo poner las antenas en funcionamiento, me comuniqué con ellas, y estamos trabajando en este proyecto de ayuda a los hermanos huichis, que está más allá del asistencialismo. O sea, tiene varias metas, algunas a corto, otras a mediano y otras a largo plazo. En el corto plazo, pensamos simplemente en llevar alimentos, medicamentos, pero hacer también un reconocimiento de sitio, por supuesto contactarnos con la misión huichis, donde vamos a tratar de intervenir, para generar una perforación y dar agua al lugar. Muy bien. Y está con nosotros, en comunicación telefónica, Soledad Díaz, quien es una de las referentes de esta misión solidaria. Soledad, ¿nos escucha usted? ¿Cómo le va? Un gusto, buen día. Hola, buenos días, mucho gusto. Gracias por atendernos. ¿Ustedes pueden escuchar bien? Sí, sí, escuchamos a usted. Bueno, aquí tenemos gente que se ha puesto la camiseta de esta cruzada solidaria, que ustedes con tanto ahínco vienen defendiendo. Nos gustaría saber cómo nace un poco esta historia de amigos y compatriotas de nuestra patria santafesina, de llevar ayuda a los hermanos salteños. Bueno, todo nace escuchando y viendo las redes sociales y todas las noticias que empezaron a salir a partir de enero de la muerte por desnutrición de niños de las comunidades huiches. Y bueno, nos hicimos en contacto con el médico que sale a denunciar todo esto, que es Ramos Franco, es el médico que atiende en una región que estaba en Chacén, en Chacasa. Y bueno, hicimos el contacto con él. Él nos contó más o menos cómo es la situación allá. Y bueno, nos pasó algunos contactos. Y bueno, empezamos a tejer redes, a tejer lazos. Así es como escuchando la... Haciendo una nota con otra radio santafesina, como dijo Luis recién, Luis se pone en contacto con nosotros. Y bueno, y se va sumando gente también como Marisa. Marisa, y así es como, bueno, estamos unidos en varias ciudades tratando de llevar ayuda a los hermanos salteños. Claro. Es una misión que en el Pelícano precisamente se llama. Está a unos 70 kilómetros de altos de la sierra en la provincia de Salta. Bien. ¿Esto es en el norte salteño? En el norte, en el Chaco, en la zona llamada Chaco Salteño. Bien. Y ahora van a llevar, digo, en el próximo salen el miércoles... 8, el miércoles 8. El miércoles 8. Y ahí se llevan, como decía Luis... De abril, ¿no? Para Semana Santa. Para Semana Santa. Y ahí se llevan alimentos no precederos. Claro. Sí, la idea es hacer un primer viaje como de reconocimiento. Iríamos con alimentos no precederos y algo, todo el agua lo podamos juntar. Bueno, juntar, bueno, de las donaciones y es como para establecer el contacto con ellos, conocerlos, conocer el terreno. Por esos planes que explicaba Luis que tenemos planes a corto, a mediano y a largo plazo. La idea en un segundo viaje es poder hacer una perforación, instalar una bomba de agua, energía solar, para llevar solución precisamente a este tema del agua que ellos tienen en las comunidades. Y bueno, ahí para que una vez instalado ese pozo, podamos proyectar junto con gente del INTA y otras instituciones, huertas comunitarias y otro tipo de cultivos. Hay otra ONG que se encarga de hacer viveros, trabajar con los pueblos originarios y hacen viveros y cultivan árboles nativos para reforestar la selva. Así que bueno, esos son un poco los planes que tenemos para la comunidad del Pelícano.